Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro Las avistas de la muerte de Hitor Castrillo y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de ediciones beta de Solapa Blanda con cubierta, además, me ha venido dedicado, tiene 331 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Álvaro y Mónica que se encuentran en una cafetería y Mónica es secuestrada y se llevan a Álvaro con él y comenzarán una historia de amor mientras están secuestrados. Una peculiaridad que me ha gustado mucho de este libro es que los capítulos, en vez de ir ordenados en orden creciente, van en decreciente desde el... a ver que no me acuerdo por cuál empezaba... desde el 90 hasta el 0. Eso es una cosa que me ha llamado bastante la atención, me ha gustado, además vemos sí que hay un toque de humor, pero el libro sería sobre todo temática tipo suspense, acción, además hay alguna acción un poquito macabra quizás, donde el secuestrador se enseña demasiado y nos lo explica en el libro, pero bueno, son apartados concretos y el libro en general está bastante bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.